5 de enero comenzamos un nuevo programa, una nueva segunda dosis de Periodista Digital. Hoy los Reyes Magos pues traen los regalos, pero desde luego los españoles nos van a traer el regalo más preciado y es que Pedro Sánchez y toda su banda desaparezcan de la Moncloa. Ese regalo pues no nos lo van a traer los Reyes Magos, queridos amigos. Estamos ya con Alfonso Rojo, director de Periodista Digital. Alfonso, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien, pero antes de entrar en materia, que hoy tenemos muchos temas, te quiero contar una cosa mejor. Quiero hacer una propuesta para los 120.000 empleados que Telefónica tiene en todo el mundo y que va a ser muy útil para ellos. Miren, a partir de hoy a su presidente, al todopoderoso José María Álvarez Payete, dejen de llamarle don José María, dejen de llamarle señor Álvarez Payete, dejen de llamarle Mr. Payete, como le dicen por ahí por el mundo, y le tienen que llamar o Pepe Mari o oye tú, porque tú eres testigo. He llamado hoy para arreglar un tema de Movistar a Telefónica y me ha pasado otra cosa que me ha pasado también con CaixaBank, que es, me puede arreglar esto, me puede explicar esto, oye tú, oye tú, y ya al cabo de 20 minutos, oiga señorita, ¿por qué me trata de tú si yo le trato a usted? Dice, órdenes de la compañía, indiferente de la edad que tengas o de tu condición. Entonces yo creo que como hay que hacerlo general, me imagino la que montara Payete si el chofer, uno de sus chofer, porque tiene cuatro, si su chofer cuando se acerca al coche le dice, ¡eh Pepe Mari, entra por aquí! Pues lo pone en la calle. Dicho esto, vamos a temas más serios. Bueno, vamos a hablar, bueno, temas más serios, es que lo que viene del gobierno no es mucho más serio tampoco. Eso es todo como mi español, que somos tus colegas. Bueno, había un detalle que ha tenido la chica, mi educada, que fue no llamarme cariño, que es como te llaman, oye cariño, que es lo que te llaman ahora en los sitios, o tío, tampoco tío, mi educada muy bien, pero tú, 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 digo, oiga no, tú, 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 Álvarez, Payete. Además cuando, tú la estás dando de usted, digo, es decir, tú de usted y la telefonista de tú. Pepe Mari, ¿cómo estás? Eso al cruzar, cuando vaya cruzando en la entrada, y al subirse al coche, oye tú, métete aquí, y ya verás lo que dura el chofer. Alfonso, Alberto Garzón, el ministro más inútil no solamente de España, sino que yo me aventuraría a decir de toda Europa y prácticamente de todo el mundo, afirma en una entrevista en el medio digital británico The Guardian que España exporta carne de mala calidad procedente de animales maltratados. Consiguió poner a todo el mundo de acuerdo, al gobierno, vamos, dicen que es su opinión personal, el PP pide su dimisión, Vox también, y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, pues ha pedido también el cese inmediato de Alberto Garzón. Es decir, es increíble lo que ha pasado. Bueno, primero, nos viene bien, nos viene bien electoralmente, digo, porque nosotros queremos que gane, que la izquierda pierda en Castilla y León, porque estoy absolutamente convencido de que los ganaderos, bueno, el que tenga una oveja, dos cabras, el que tenga vacas, el que se dedica a la agricultura y el que tenga dos dedos de frente en Castilla y León, no puede votar a estos fascinerosos. Es decir, esto es como si, te pongo ejemplos, como si la ministra de Turismo da una entrevista de Times y lo que le dice, bueno, en España hay playas infectas donde puedes pillar unas purgaciones y te bañas. O el, me imagino, o el ministro de Agricultura va en el Bild alemán y lo que dice es, en España hay quien hace unos tomates que pillas unas enfermedades. Oiga, y tú has dicho, se han puesto todos de acuerdo. No, si estuviesen de acuerdo, el ministro de Agricultura habría salido a la palestra y Sánchez lo había mandado a su casa. Pero, Alfonso, yo lo que no puedo entender es cómo, a pesar de que sistemáticamente están diciendo que, no, es que es opinión personal, es que lo que dice Alberto Garzón es que no coincide con la opinión del gobierno. ¿Cómo sistemáticamente ocurre esto y no lo obligan a dimitir? Imagínate que yo, siendo tu empleado, Alfonso, digo, vamos, una barbaridad en el programa, en Vista y tal, tú me tendrías que echar o yo tendría que dimitir. Bueno, me tendrías que echar. Yo te perdonaría. Me perdonaría, bueno, pero otro empresario, otro jefe me echaría. O sea, ¿por qué no lo obligan a dimitir? ¿Por qué no lo echan, mejor dicho? Porque están en lo mismo. Mira, le he estado dando vueltas antes de venir al programa y es consustancial a ellos. Es gente que nunca ha trabajado en nada, es gente que no sabe cómo funciona prácticamente nada y especialmente ignora esos temas como el campo. Estos no saben que para que haya leche en el brick hay que ordeñar. Es verdad. Hay que ordeñar. Y que no se ordeña, aunque haya máquinas de ordeño, fundamentalmente en las grandes plataformas hay máquinas de ordeño, pero que no se ordeña a cualquier hora, casi siempre es muy de amanecidad. Que para sacar a las ovejas a pastar te tienes que levantar antes de que salga el sol y que en invierno las puedes sacar una vez, en verano dos veces porque hay mucho calor. Estos no saben, estos no saben que si viene el pedrisco te queda sin fruta. Estos no tienen ni pajolera idea de nada. Como nunca han hecho nada, nunca han pagado nada, nunca han tenido ningún problema, pues no entienden cómo funcionan las cosas. Yo lo de Garzón es paradigmático, pero no es distinto de lo que hace Irene Montero. No es distinto de Ione Belarra. Te diría que no es distinto prácticamente de ninguno de los ministros. De ninguno. En fin, socialistas o podemistas. Y el máximo culpable, Alfonso, se llama Pedro Sánchez. Es el máximo culpable. Hablando de Pedro Sánchez, el gobierno de España está sacando pecho de esa caída del desempleo. Pero realmente si vemos la letra pequeña, porque cada vez que habla un comunista o un socialista hay que leer la letra pequeña, porque seguramente está diciendo una mentira. Bueno, pues si leemos la letra pequeña, las comunidades autónomas en las que más descendió el desempleo es en Madrid y es en Andalucía. Son las dos en las que mejor gestión económica ha habido. Y claro, precisamente las dos, ninguna son del Partido Socialista. Una es de Ayuso y la otra es de Juanma Moreno. Luego, además, en esos datos falsos, en esos datos fake del gobierno, se esconden 727.210 desempleados reales que no está contabilizando el gobierno porque son los autónomos en cese de actividad y son los trabajadores que están en ERTE, que no están trabajando. Entonces, datos falsos y además de eso, los reales provienen de comunidades como la de Madrid y la de Andalucía. Yo no soy un experto en el tema, pero mi percepción personal como pequeño empresario es que no podemos echar las campanas al vuelo, vienen tiempos malos, nos están friando impuestos y además todo ha subido. En este momento hasta los costes sociales de las empresas ha subido, ha subido todo. Y entonces, bueno, pues no es mal dato. Está bien que se genere empleo, pero España sigue teniendo más parados en porcentaje y probablemente en números absolutos que cualquier otro país europeo. Sí, sí. No, no. Es España, es el país de toda Europa, es decir, de todo nuestro entorno europeo que más desempleo tiene. Es el que más, el que está arriba de todo en desempleo. De toda la Unión Europea y de todo también de la OCDE. Es decir, de los 38 países que conforman la OCDE, España es el país que menos está creciendo en estos últimos tiempos. Pues son los datos que tiene que tener la gente en cuenta. Pero en cualquier caso, al que tenga alguna duda, entre toda la gente que nos sigue, pues que mire, no hay nada que sustituya a tu propia experiencia. Que piense lo que le cuesta ir a comprar, lo que le cuesta pagar el colegio de sus hijos y los tiene todavía en el colegio o en la universidad, lo que le cuesta llegar a fin de mes, y para, bueno, lo que le cuesta todo, lo que le cuesta la luz, lo que le cuesta, pues todo. Bueno, que cada uno juzgue por cómo le va. Alfonso, tú eres un empresario de éxito, has tenido mucho éxito, pero no tanto como Irene Montero, Alfonso. Porque Irene Montero pasó de tener 6.823 euros en 2016 a tener ahora, en estos momentos, 629.969 euros. Es decir, ¿tiene que ser una empresaria de éxito, Alfonso? ¿O tiene que saber de finanzas muchísimos? Si no, ¿cómo se explica esto? Pues explica porque han convertido en realidad, lo que has dicho tú muchas veces, el gobierno progresista. Solo progresamos nosotros. Nosotros le hemos dicho, es decir, cuando venga el momento de votar, la gente tiene que hacerse una pregunta que se hace en cualquier país civilizado y democrático del mundo. ¿Estoy mejor ahora o estaba mejor hace cuatro años? ¿Quién está mejor ahora y quién estaba mejor hace cuatro años? Entonces, ellos están sensiblemente mejor. Cuando digo ellos, me refiero a los ministros de Podemos, los ministros del PSOE, los asesores, los amigos, los socios, los cofrades, la panda, la pandilla, la banda. Están muchísimo mejor. Y todos nosotros, del primero al último, pues peor. Y bueno, pues ella, igual que Pablo Iglesias, han demostrado talento para hacer dinero. También te digo, hacen dinero y todos han hecho dinero de lo público. Porque ninguno ha hecho nada en lo privado, ni como empresarios, ni como nada. Y la pregunta del millón es, ¿cómo la gente sigue estando engañada? Porque, vamos a ver, Podemos, evidentemente, bueno, pues ahora mismo es un partido residual y las próximas elecciones lo será todavía más. Pero hay gente, hay personas que siguen creyendo en esta izquierda, en estos progres, ¿no? Que dicen que les van a salvar, que son los mesías, que van a cambiar todo, que van a regenerar la política, que ellos no son corruptos, y son todo lo contrario. Y luego, cuando llegan al poder, como estamos comprobando, pero hay gente que aún sigue creyendo en ellos. No es que haya gente, hay muchísima gente. Hay mucha. Y de forma significativa, entre los llamados intelectuales, periodistas, creadores de opinión, profesores... Bueno, esos están subvencionados. Esos tienen un motivo, un motivo, ¿no? Pero los curritos, los españoles de a pie, ¿cómo siguen estando engañados? Porque a ellos no les llegan las subvenciones. Yo no estoy absolutamente convencido de que sean solo los medios de comunicación cautivos, que lo son y que influyen. Porque los medios de comunicación, los periodistas hemos perdido influencia a la hora de crear opinión. Pero influyen los medios de comunicación. Y ese mensaje constante, si a ti te dicen que todo va muy bien, por eso le digo que a la gente lo que tiene que hacer, le digan lo que le digan, es mirar hacia sí mismo, mirar hacia sus hijos, mirar hacia sus parientes y verlo. A mí, por ejemplo, si se me hubiera muerto alguien muy querido, y yo, como le ha pasado a alguna gente, y no me hubieran dejado ir al funeral o al entierro o me hubieran bloqueado, yo odiaría para siempre al responsable de Marras. Igual con las cosas. Oiga, si usted está en paro, pues pídale responsabilidades a Pedro Sánchez. Si usted no tiene piscina en el verano y pasa mucho calor, vaya a bañarse a la piscina de Pablo Iglesias, a la sierra, lleve el champú, a que no le dejan. ¿Qué te juegas a que no lo dejan a la sierra? No, 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 desde luego. Y yo creo que es algo que hay de la redacción que Alfonso, incluso yo viendo, como estáis viendo hoy aquí en Madrid, sin haber nadie en toda la acera, veo a gente, voy a decir esto para que YouTube tal, con los trapos en la cara. Y yo, pero si no hay nadie. Pero ¿cómo pueden ser tan sumisos? Bueno, porque la sociedad española tiene algo morulo. Pero si no hay nadie en la calle. Y esto es políticamente incorrecto. Yo creo que tenemos un componente de... De sumisión. De sumisión. Y después hay muchas frases como hechas que se han convertido en mantras. Es decir, lo he visto en la televisión, como si fuera la voz del Espíritu Santo. O viene del poder. Es decir, lo dicen los que mandan. Pues habrán... El Comité de Expertos, ¿no? El Comité de Expertos de Pedro Sánchez. Y después la sociedad española es mucho más tramposa y mucho más sumisa y mucho más trapacera de lo que nos gustaría que fuera. Es decir, cuando yo se hacía la mili y la mili todavía era obligatoria, podían... Que fue un error, a mí me parecía un error trágico, el de suprimirla en lugar de buscar una forma de transformarla y mejorar aquello que ya no funcionaba. Transformarla en algo mucho más corto, algo que uniera a todos los españoles, un servicio muy reducido, muchas cosas... Había muchas opciones que no se quisieron explorar porque lo que se gustaba rentable electoralmente y andarlo vio a dos kilómetros y presionaron mucho Puyol fue suprimirla. Bueno, pues... Es decir, lo que se primaba es que alguien engañase. Es decir, es que soy estrecho de pecho, un tiarrón con un pecho así. Oiga, yo no... A mí me parece que lo de engañar no puede estar primado y España está primado. Y como colofón, Alfonso, rápidamente, a pesar de todo lo que ocurrió en Cana del Mar, a pesar de que el gobierno de España, de que Pedro Sánchez permitió que se acosara, que se amenazara, que se apedreara a un y dos cinco años y a toda su familia en Cataluña, en Cana del Mar, concretamente, pues ahora hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido una nueva sentencia contra un centro escolar catalán para que imparta, para obligarle a impartir ese 25% al menos de clases en español. Una nueva sentencia, Alfonso. Bueno, es otra cosa que sí me llama la atención y a ti te tiene que llamar, que es que los jueces sean tan estrictos con gente como nosotros, con la gente normal y tan laxos a la hora de hacer cumplir sus sentencias en sitios como Cataluña. Yo no lo puedo entender. Y si hay una sentencia judicial de un tribunal de ese nivel, ¿por qué no se aplica? Es difícil de entender. En cualquier caso, no es que se vaya todo a solucionar cuando se marche Pedro Sánchez, pero a ver si se marcha pronto. Gracias. Gracias.